Vamos a observar la parte de Halloween y la parte tradicional que tenemos en México. Empezamos por el tradicional camino que es el que representaba el camino que va a conocer los muertos para llevarlos hasta la ofrenda. Es en donde va a ser otro día. Adelante, adelante. Bueno, ahora les represento lo que es la cultura mexicana. Por ejemplo, el pan de muertos, las letras que son de la escuela, formadas con la flor, la cruz, también papel picado. Y las veladoras, podrían ser también los dulces de calavera en el chocolate y la fruta. Las frutas son una de las ofrendas tradicionales que se le caen a los primeros en esas fechas. Y quisimos tratar de poner los jugos de químicos. Las cabajitas de chocolate. ¿Qué le pasó a su papel? Yo creo que hay un mercado. Y por como yo vea bien, pues... No se canse, Dios. No se canse, Dios.